Si quieres comprar monedas, aquí te dejo MMOG, una de las páginas más baratas y más fiables para comprar tus monedas de FIFA 19 Como ves en pantalla, aquí te dejo el código descuento, que es un 3% y utilizando el código VARO, pues tendrás este pedazo de descuentado Conmigo es muy seguro y tendrás antibaneo con esto, así que no sé a qué esperas Bueno chicos, bienvenidos una vez más al canal y como no, bienvenidos a un nuevo vídeo de FIFA 19 Antes de empezar con el vídeo, quiero deciros que tenéis un sorteo activo de 25.000 monedas para FIFA 19 Quien quiera participar, lo único que tendrá que hacer es suscribirse al canal, dar un like en el vídeo y comentar algo positivo que os haya gustado de ello Con ello deciros chicos que hoy os traigo un vídeo muy bueno y un vídeo que mucha gente quiere saber Porque ya sabéis que os dije anteriormente de que iba a salir un SBC Diff asegurado, que iba a salir un SBC Dicono Baby y demás Mucha gente me creyó, otra gente no, muchas de ellas invirtieron y como ya sabéis, os voy a poner ahora mismo en pantalla lo que estáis viendo Lo que se ha filtrado y que finalmente sí que va a salir el SBC Diff asegurado No hay fecha, como veis aquí lo tenemos y es con el Team of the Week de la semana 10 Y como digo pues en este SBC Diff asegurado pues ya sabéis, tenemos, os voy a decir más o menos en este vídeo lo que tenéis que hacer y lo que no Conmigo, si este vídeo es muy apoyado chicos, lo que voy a hacer básicamente es que si veo que tiene 150 likes, 200 likes más o menos Dentro de dos horas vamos a estar en directo, vale, con los nuevos SBC que saquen y ayudando a tradear Así que todo el mundo que vea este vídeo y quiera que lo haga, que deje like y que luego se prepare Porque dentro de dos horas, como digo, vais a tener directazo en el canal Y dicho esto, pues bueno chicos, ayudaros un poquito en el tema de tradeo porque mucha gente me ha preguntado Oye Varo, ¿qué puedo hacer? ¿Vendo ya? ¿Compro? ¿No vendo? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Porque no sé qué hacer Bueno, como ya sabéis, Black Friday se celebra ayer, viernes chicos Y como veis, pues bueno, cada hora que va pasando, pues van metiendo, como digo, sobres Como veis aquí tenemos sobres de 100.000 monedas, de 25.000 y como dije, efectivamente no nos hemos equivocado Como veis una probabilidad aquí un poquito baja de jugadores de oro 82 A ver, jugador oro 82 hay un 99% de probabilidades, han cambiado las probabilidades Y como digo, con estos sobres lo único que se produce es caída del mercado Como veis chicos, ayer sacaron también nuevos SBCs, tema flashback de Sturridge Que os dije que seguramente iban a sacar más flashback Y mucha gente me decía, oye, que los flashbacks no van a salir, que no van a salir más Que ese era el último, pues mirad chicos, aquí tenéis otro Y como no, nos vienen jugadores del equipo a la semana Todo el mundo que me haya echado caso con los jugadores del equipo a la semana Y los haya fichado, medias 81, medias 82, ya digo, se estará forrando Si podéis todavía invertir, si tenéis monedas para invertir en jugadores IF Que es lo que yo os dije anteriormente Que lo hagáis, porque como digo, el SBCDIF asegurado va a salir cuando menos no lo esperemos Todavía no hay fecha, pero sí que está confirmado, ¿vale? Ahí os dejo un poquillo, como os he dicho al principio del vídeo La fotito de cómo sale el SBCDIF asegurado y los códigos Ya sabéis que eso, mucha gente cuando se filtra algo, pues lo sube Y con eso podemos saber qué hacer Como veis aquí me sale un urbano a 13.000 monedas Y realmente este jugador está a 15.000 Yo lo que os recomiendo es que para sacar monedas lo que tenéis que hacer Básicamente es invertir tanto en IF de medias 82, medias 83 Porque es con lo que más monedas vais a sacar, ¿vale? Los IF van a ir subiendo y en cuanto os haga este sobre de SBCDIF asegurado Vais a ganar muchísimas monedas No solo tenemos que tradear con estos jugadores, ¿vale? Con estos IF Sino que simplemente nos tenemos que centrar en las medias 83 y 84 Porque como digo, hoy a las 7 cuando estemos en directo Van a sacar el SBC más tocho del Black Friday Que es hoy, ¿vale? A las 7 de la tarde, hora española Y que como veis ayer pusieron el flashback de Sturridge Hoy van a meter el SBC más tocho Así que quiero que todo el mundo esté atento Que invierta tanto en medias 83 como medias 84 Y en cartas IF antes de que salga este SBCDIF asegurado Porque si lo hacéis tarde, no vais a ganar monedas Y de esta otra forma vais a ganar muchísimas Entonces, chicos, quería traer este vídeo informativo lo antes posible Para todos vosotros, para que sepáis lo que tenéis que hacer Lo que no, qué va a salir y demás Y así, ayudarlos a conseguir monedas Como digo, el SBC todavía no tengo ni idea de cuál puede ser No sé qué SBC tan importante van a meter hoy Pero sí que sé que es uno de los más tochos Así que todo el mundo estará atento en el directo Como digo, medias 83, medias 84 Pues no están tan caras, si os dais cuenta Pero es lo que más os va a rentar a la hora de conseguir monedas Ya que estos jugadores no los van a pedir en cualquier SBC En el caso del flashback de Sturridge Si os fijáis, tenemos que la valoración del equipo es una media 83-85 Entonces, medias 83, medias 84, medias 85 es lo que más suben Hasta el momento, chicos, deciros que no hemos fallado nada El SBC Diff asegurado lo hemos acertado El Dicono Baby viene próximamente Que tardará nada en salir Y que como digo, pues básicamente quería ayudaros con esto Así que espero que dejéis un grandísimo like Que nos forremos aquí todos Y nada más, chicos, espero que os haya gustado Y nos vemos en la próxima ¡Gracias!